Buenos días, buenos días a los compañeros y a quienes nos escuchan. Soy Arnaldo Cuellar, vengo de Guanajuato, de una organización periodística que se llama el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y también de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie. Usted ha mencionado muchas veces a Guanajuato aquí, ha hablado de cómo no se pacifica, lo ha mostrado en la Cifra de Inseguridad. Nosotros estamos trabajando allá, investigaciones todo el tiempo, sobre por qué no se abate la inseguridad en Guanajuato. Hemos encontrado una constante, y usted también la ha mencionado. Es la complicidad que está generándose entre funcionarios que tienen mucho tiempo ahí, entre políticos y entre un fiscal que ya tiene 12 años. En esta investigación hemos sido espiados, han sido intervenidas nuestras comunicaciones, estamos en riesgo, presidente. Sin embargo, no venimos aquí a plantear eso. Venimos a plantear que hemos usado las vías correctas para hacer visibilizar esto. Hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República que hasta este momento no han sido escuchadas. En Guanajuato, la delegación de la Fiscalía General de la República declinó a investigar este presunto delito y se lo derivó al propio fiscal de Guanajuato, al que creemos que nos espía. Hemos investigado por qué y encontramos cosas curiosas. En Guanajuato hay un delegado encargado del despacho y el coordinador general de delegados de la Fiscalía General de la República, un subprocurador de nombre Germán Castillo Banoet, es un funcionario que está ahí, presidente, desde la época del general Macedo de la Concha, desde la época del desafuero, y ahí siguen. Entonces, mi pregunta es, ¿puede ser viable el combate a la inmoralidad pública, a la corrupción, cuando algunas de estas instancias, que aunque son autónomas, deberían estar investidas de un nuevo espíritu, conservan ahí funcionarios de algunos de los regímenes más nefastos de este país? Esa sería la pregunta, primera, presidente. Bueno, debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del Estado a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No, es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. Eso es lo que yo puedo opinar y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde a el Fuerro Federal. Porque, sin duda, cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia de autoridad, no se avanza. Hay un ejemplo que ayuda a entender estas cosas. Veracruz. Veracruz. Había un fiscal así, porque inventaron de que había que nombrar a fiscales y mantenerlos por 12, 15 años. Eso se debe de revisar. Estamos ahora en vísperas o para el año próximo, a principios de abril, va a haber una consulta para preguntarle a los ciudadanos si quieren que continúe o que renuncie el presidente, porque ya está en la Constitución. El método democrático de la revocación del mandato. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo? Entonces, legalmente, ¿se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años? 19 es el mandato. 19 años, imagínense. ¿Todo esto lo crearon para afianzar la impunidad? Son cosas que hay que revisar y tienes toda la razón y ojalá y las autoridades de Guanajuato, del gobernador, actúen y tomen decisiones y el gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los jefes líderes de esa secta tienen privilegios. Son los que mandan como una vanguardia donde el gobierno está sometido a un grupo, el gobierno no puede ser una facción, el gobierno es para proteger al pueblo, a todos, sean del partido que sean, de la ideología que sea, de las creencias que sean. Entonces, sí, es un tema que se debe de analizar y no es una invención, es un asunto de juicio práctico, ahí están los datos. Hemos hecho muchísimas cosas ayudando, pero estamos hablando de homicidios, son delitos del orden común, del fuero común. ¿Quiénes hacen las investigaciones? Las fiscalías estatales. ¿Quiénes solicitan las órdenes de aprehensión? Las autoridades de la fiscalía. Ya hay mucho problema y no vincular la delincuencia organizada a los procesos electorales. No querer controlar políticamente mediante alianzas con la delincuencia. una vez pasada hablaba yo de que cómo no se iba a descomponer el país en cuanto a inseguridad y violencia. Sí, el ejemplo que daban las autoridades era precisamente el de la corrupción si se comportaban como delincuentes nada más que de cuello blanco. Un mal ejemplo. Entonces, es oportuno el que se haga una revisión de estos casos. Ah, decía yo de un ejemplo, Veracruz, había un fiscal así, se cambió el fiscal, costó muchísimo porque los dejaron blindados. Bueno, a partir de que cambió el fiscal, ahí están también los datos, una disminución en índices delictivos en Veracruz y en particular en homicidios y en secuestros. Vamos a verlo, vamos a probarlo ahora, a ver qué buen tema estás planteando. ¿Por qué no vemos este Sí, este soy? Mejor dicho, son los delitos de ayer. 86, miren Guanajuato. Diez homicidios. Pero esto es de todos los días. Estamos hablando del 15 por ciento de los homicidios del país. Pero miren Veracruz ayer estaba terrible, pero a ver si no tenemos una anual o de los últimos tiempos. Sí, sobre homicidios. Del país, ¿no? Del país. Un comparativo por estados. El secretario. De los que presentaron la gráfica que presentaron en la última evaluación de seguridad. A ver si tiene por estado. Este es Guanajuato. Y miren Veracruz. Y aquí se cambió al fiscal. ¿Algo hay? Como dicen en mi pueblo. ¿Algo será? Lo tenemos muy claro, presidente. En el laboratorio de periodismo publicamos un reportaje. Samarripa tomó el cargo en 2009 con una tasa de cuatro homicidios por cada cien mil habitantes. El año pasado Guanajuato cerró por arriba de los setenta homicidios por cada cien mil habitantes durante su ejercicio. Pero trabajando esta información sufrimos este espionaje. Yo le quiero mencionar otra cosa. Este espionaje se origina en Nuevo León. ¿Qué tienen en Nuevo León y Guanajuato? Tienen la misma empresa que provee servicios de seguridad, que es Seguritech, una empresa que creció mucho el sexenio pasado. en Guanajuato le compraron un convenio de tres mil millones de pesos para comprar cámaras y arcos carreteros que no sirvieron de mucho visto los resultados. No solo los periodistas, los ciudadanos comunes y corrientes hoy están expuestos a que estas empresas también realicen lo que antes solo realizaban los gobiernos, el espionaje de comunicaciones privadas. Y no vemos que existe en el país una regulación de este tipo de prácticas. La Fiscalía General de la República tampoco ha avanzado en el tema de pedazos, en parte porque suponemos que los mismos funcionarios que practicaron el espionaje siguen ahí, y por lo tanto tampoco tenemos esperanza de que en los estados estas prácticas que se generalizan que nos ponen a todos en riesgo sean reguladas, sean perseguidas penalmente, pero sobre todo sean evitadas, que se nos garantice la no general de la República Alejandro Gertz va a tomar nota y con su independencia, con su autonomía va a actuar. Este es un buen momento y qué bien que ustedes están planteando este asunto ese es el propósito también de estas conferencias que todos sepamos con mucha claridad, con mucha objetividad lo que está sucediendo en el país y que se asuman las responsabilidades. Entonces vamos a esperar que el fiscal general actúe Alejandro Gertz que es un hombre íntegro una gente seria honesta yo le tengo confianza si fuese otro procurador este no no habría esperanzas pero Alejandro es una gente recta íntegra y yo estoy seguro que va a actuar y lo demás es un llamado muy respetuoso al gobierno de Guanajuato para que este se actúe no es posible que por interés de este grupo se esté padeciendo de esta inseguridad de esta violencia los cambios son necesarios imagínense que alguien se sienta intocable absoluto que pueda durar en el cargo 19 años y que no lo puedan mover legalmente pues todo eso hicieron en el periodo neoliberal ajustaron el marco legal para poder llevar a cabo estos absurdos estas atrocidades así hicieron también para crear las fiscalías anticorrupción y resulta que a los fiscales anticorrupción los nombraban los estados o mejor dicho los gobernadores y también por 10 o 15 años hacia adelante y todo era yo voy a dejar al procurador pero cuando yo termine voy a tener quien me cuide quien me proteja o voy a nombrar al encargado del combate a la corrupción para que yo sea intocable por eso también debe desaparecer el fuero en general son iniciativas que he enviado al congreso y las han rechazado porque se requieren dos terceras partes se requiere tener mayoría calificada sólo aceptaron en mi caso para presidente ya el presidente no tiene fuero ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano sin embargo estoy enviando o mejor dicho ya está ya ni en el poder legislativo la ley reglamentaria porque si no aunque esté en la constitución si no hay ley reglamentaria no aplica y estoy pidiendo respetuosamente a los legisladores que ya aprueben la ley para que el presidente pueda ser juzgado igual que cualquier ciudadano por cualquier delito se acaban los fueros en el caso del presidente pero habíamos planteado para todos porque de esa manera se acaban con los privilegios con los fueros entonces vamos a seguir con este asunto que es muy interesante pero bienvenido y también todo todo el apoyo toda la protección todo lo que ustedes necesiten para seguir haciendo su trabajo de investigación con absoluta libertad